Yo me he preocupado de ir conformando una organización. Es decir, es difícil, los movimientos revolucionarios siempre son movimientos gregarios, detrás de un realizador y contando con cien mil predicadores. Así se ponen en marcha los movimientos revolucionarios. Nosotros lo hicimos así. Ahora, una vez que se ha conformado ya un movimiento con un líder al frente, no es tan fácil transformarlo en una organización, porque en general la gente resiste a eso. Pero hay que tener en cuenta que el hombre no vence al tiempo. Lo único que puede vencer al tiempo es la organización. Entonces yo me he preocupado de ir formando, diremos, por simbiosis, la organización sin que yo perdiese la conducción, para que los grupos que desean la organización y los grupos que desean seguir en el movimiento gregario, puedan, por simbiosis, unirse y llegar a elegir en el momento oportuno, cuando yo desaparezca, elegir su forma de conducción. Porque eso lo tiene que elegir el propio movimiento. Si aparece un hombre que me pueda reemplazar a mí, y bueno, no habrá problema. Si no aparece ese hombre, es indispensable reemplazarlo con una organización.